Pues hoy en el Sol de Lorca vamos a conocer un poco más a fondo en qué consiste el grupo de BNI, que en Lorca aglutina a más de 40 empresarios. Y lo vamos a hacer con el director de este grupo, con Juan Miguel Murcia. Juan Miguel, muy buenos días. Muy buenos días, Ana. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Se suele decir que a quien madruga Dios le ayuda y parece que es un lema que en este grupo, bueno, pues tiene bastante sentido. Sí, bueno, nosotros participamos de la frase, como tú bien comentas, de que trabajamos mientras nuestra competencia duerme. El hecho de que nos reunamos a esta hora tan introspectiva viene un poco por la idea de que todos los empresarios tenemos nuestra jornada laboral y creo que a esa hora tan introspectiva podemos empezar a hacer nuestro trabajo y llevarnos el esfuerzo y las recomendaciones de los compañeros para mejorar nuestros negocios y nuestras relaciones. Hablamos de empresarios, hablamos de grupos, pero ¿qué son estas siglas? ¿Qué es BNI? Bueno, la sigla BNI es Business Network International. Son grupos estructurados con una forma de trabajo a través de las técnicas del networking o el marketing por referencia. Y lo que hacemos, lo que la gente coloquialmente ve día a día es las técnicas del boca a oído o boca en boca, que también se dice. Nos ayudamos, nos recomendamos a las actividades que componen cada uno de los miembros del grupo y la finalidad es poder aportar nuestra cartera de clientes y proveedores hacia nuestros compañeros haciendo una tarea comercial altruista por nuestros miembros y ayudarle a que mejoren esos contactos, esas relaciones y poder tener más oportunidades de negocio. Sin duda, la reunión de hoy, la reunión de este 5 de mayo de 2016, ha sido muy especial. ¿Y cuál es la principal razón? Bueno, la principal razón es que BNI Startup lleva operando en Lorca desde el 11 de abril del año 2012 con un desarrollo de grupo con esta dinámica que te digo de las técnicas del networking y desde la dirección ejecutiva de Levante han considerado que la excelencia de este grupo empresarial debería ser reconocida con un galardón que ha sido la entrega de un pin de oro que muy pocos grupos en España pueden alardear de este galardón y que menciona un poco la excelencia del trabajo y de los compañeros y de los miembros que componen este grupo empresarial. Y la verdad, muy contentos de que se hayan acordado de los empresarios lorquinos que día a día puedan hacer un esfuerzo por esta comarca y por esta ciudad para mejorar su empresa y mejorar el negocio y la actividad económica. Un pin que sin duda va a servir de revulsivo y os va a dar fuerzas para seguir trabajando. Por eso me gustaría preguntarle por los objetivos que se marcan de cara a este 2016. Bueno, a fecha de hoy el grupo está compuesto de 43 empresarios donde cada uno compone una actividad exclusiva. Esa es una de las cuestiones o ideas principales del grupo que cada uno ejerce una actividad exclusiva dentro de ese grupo y trabajar en la línea de incrementar el número de contactos, referencias, facturación. A fecha de hoy hemos facturado 6 millones de euros en estos tres años y bueno, no nos ponemos límites. Nuestro siguiente objetivo es conseguir los 10 millones de euros de facturación y conseguir también otro galardón que a nivel internacional está muy reconocido que es el pin platino para grupos de más de 50 empresarios. Por tanto, el objetivo es llegar a 50 empresarios y crear el Lorca y esto sí es un trabajo que estamos desarrollando ahora muy importante a través de otras instituciones como Guadalentina Emprende o Ceglor que BNI se vea como una institución desde el punto de vista institucional y empresarial a la misma altura que otras asociaciones empresariales de Lorca y colaborar con ellos para desarrollar proyectos conjuntos que generen marca y posicionamiento al grupo de empresarios de BNI. Estamos trabajando en esa línea con los presidentes y los representantes de otras asociaciones empresariales y con la administración local, con el ayuntamiento para poder guiar al grupo de BNI y posicionarlo con un proyecto a largo plazo de un gran grupo de empresarios excelente a través de las técnicas del networking y el marketing por referencia. Hablaba de Guadalentina Emprende. Hace unas semanas vimos representación de BNI en ese décimo aniversario, en esa cena, gala, aniversario de Guadalentina Emprende. Una relación que hay que seguir fomentando. Hablaba de esos empresarios, sobre todo también jóvenes. Sí, la idea es que BNI participe activamente con el resto de asociaciones empresariales, sobre todo con los jóvenes emprendedores de la comarca del Guadalentín. Desarrollas proyectos conjuntos y participas activamente en cualquier evento que desde cualquier asociación empresarial de Lorca se desarrolle, existiendo siempre una representación de los empresarios de BNI para que contribuyamos nuestro granito de arena al resto de asociaciones y al resto de los empresarios lorquinos en el trabajo y el esfuerzo de dinamizar la economía lorquina. Juan Miguel, si nos están viendo y quieren sumarse a este proyecto que, como estamos conociendo, tiene importantes cifras, ¿qué deben hacer? Muy sencillo. En primer lugar, visitarnos, visitar el grupo, ver cómo trabajamos, conocer a los compañeros, desayunar con nosotros, hacer networking, establecer esas primeras tomas de contacto y poder ampliar tu cartera de contacto y de referencia. Y a partir de ahí, BNI les valorará una candidatura donde buscamos un poco la excelencia empresarial y seleccionar a empresarios que tengan una cierta sensibilidad y notoriedad a nivel empresarial para que nos permita así trabajar y continuar con la excelencia del grupo y con los mejores empresarios. En esa entrevista se valorarán algunos criterios, como es la exclusividad de su actividad, puesto que si ya existe una actividad que se desarrolla paralelamente a la suya, por este criterio que te he dicho, no podría pertenecer al grupo. Pero tenemos todavía muchas actividades que no están cubiertas y estaríamos encantados de que nos visitaran todos los empresarios para que conozcan nuestro grupo y si quieren participar después se les entrevistará y se les incluirá dentro de este grupo para que trabajen y se sientan tan ilusionados como nos encontramos todos. Pues Juan Miguel Murcia, director de BNI en Lorca, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana, a ti. Pues ya saben, todos los jueves BNI tiene aquí una cita. Pues hoy por ser una reunión especial de BNI está también aquí el director de área, Sergio Pastor. Él hablaba cuando estaba imponiendo esos fines, lo importante que también era para él este evento. Sí, para mí la verdad es que representa el resultado del esfuerzo de muchos años ya trabajando en esta dirección, esforzándonos semana tras semana. Estamos hablando de tres años, de más de tres años de trabajo duro y la verdad es que tocaba celebrarlo, ¿no? Porque de nada sirve conseguir resultados buenos si después no puedes celebrarlo, ¿no? Algo que también ha destacado cuando estaba imponiendo estos, bueno, pues este reconocimiento es ese sentimiento luchador que tiene la gente de Lorca. Usted mismo lo decía. Sí, la verdad es que yo llevo muchos años trabajando en la zona de Lorca y la gente de Lorca es una gente muy especial. Están muy acostumbrados a trabajar en asociación, son muy de grupo, son luchadores. Me lo he tropezado en Murcia, en muchos negocios, en muchas iniciativas y son personas con un carácter especial. Eso lo tengo claro. Bueno, pues sin duda la próxima vez que usted esté de nuevo por aquí será porque hay buenas noticias y que este grupo de BNI siga en la proyección tan importante que está teniendo hasta el momento. No me cabe duda que lo mejor, como comentaba antes, está por venir. Lo tengo clarísimo. Lo mejor está por venir. Pues con esa frase nos quedamos. Sergio Pastor, director de área de BNI, como él bien decía, lo mejor está por llegar.